Y cada vez que escucho al ingeniero, yo quiero aprenderme ese sistema, porque, pues, ¿quién no quisiera tener el resultado que ha tenido él, tanto en lo profesional como en lo familiar, en todos los ámbitos, pues, es una persona triunfadora? Y todo esto lleva a una secuencia. Yo le llamo el sistema lógico, pues, todos dicen, pues, sí, es lógico. ¿Trae un carro? Bueno, pues, sí, es lógico. Pues, sí, es lógico. Pero esa lógica, a muchos como que no les cuadra esa lógica. A ver, pues, si una persona tiene éxito, dice una presuposición, cualquier otra persona puede tenerlo, ¿sí o no? Bueno, ¿qué se necesita? Seguir, hacer lo que esta persona hace. Entonces, toda esta celebración decidimos, y yo aquí puse una partecita, hacerlo muy significativo. Es decir, yo creo que, bueno, lo voy a decir desde mi punto de vista muy personal, yo aprendo más de un evento como este que es yendo a bailar. No sé ustedes. Yo aprendo más, aprendo. O sea, creo que mi conocimiento se expande cuando asisto a este tipo de eventos y no a ver cantar a los buquis o algo así, ¿no? Creo que no hay ese tipo de expansión en el conocimiento. Entonces, por eso yo creo que este evento es extraordinario. Y entonces, platicando, pues, yo decía, a ver, ¿qué podemos hacer para que toda la familia tengamos un poquito del conocimiento que tiene el ingeniero? Bueno, y entonces yo le hice así como una propuesta. ¿Qué pasaría si los instructores, que tenemos miles en la familia, miles de instructores, formadores muy buenos, muy buenos, y aquí tenemos a varios, Junco, uno de ellos, formadores de talla mundial? María Espinoza. Bueno, tantos que tenemos que dijimos, bueno, ¿a quién? Pues, vamos directo a gerentes y platinos para que nos digan también el know-how, es decir, el cómo lo hacen. Y para eso nos apoyamos en una obra magistral que tiene muchos años, así como en Bien Living, que casi, casi coincide con los años que tiene la comercializadora y el laboratorio. Tiene más de 30 años esta, pues, también se puede decir filosofía, pues, los hábitos de la gente altamente efectiva, altamente efectiva. Y lo dijo el ingeniero, ¿eh? Son hábitos, no intenciones, hábitos, es decir, forma de vida, forma de hacer las cosas. ¿Tú le vas dando? ¿Sí? Forma de hacer las cosas. Así que, pues, vamos a ver un breve repaso de todo lo que van a ver hoy, mañana y pasado mañana. Yo solamente voy a dar así como un breve repaso porque los instructores, los expositores, tanto el doctor Padilla, Magdiel, Orgio, Fernando, Marta, Franco, Julio, Seller, bueno, Rafael, Everton, Jaime, todos los, no quiero omitir a ninguno, todos los expositores van a tomar una parte de esta gran obra de Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Pero si ustedes, desde ahorita se los voy a decir, porque alguien me dijo, oye, Miguel, pero solamente hay seis hábitos. Solamente hay seis, solamente nos diste seis, dice. Digo, bueno, y el séptimo, ¿cuál es el séptimo? Esto que estamos haciendo aquí ahorita, haciendo una pausa para afilar la sierra. Ese es el séptimo hábito. Entonces, yo se los voy a poner ahí, no se los voy a explicar, pero se los voy a hacer saber cuando vayamos en el camino aprendiendo poco a poquito, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Ok, ya, ya lo tengo yo el poder, ya tengo el control, ¿sí? ¿No? Ok, aquí tienen. El hábito es una rutina o una práctica que se realiza de manera regular. Es una respuesta automática a una situación específica. Pero entonces, un hábito no necesariamente es algo que haces una vez. Lo dijo Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Esto que trajo el ingeniero aquí, que nos mostró, para mí es excelencia, pero esa excelencia es un hábito, no es una acción solamente. O sea, no se levantó un día y dijo, voy a hacer esto ya. No, es fallar, caer, aceptar todo lo que venga, de quien venga, todo lo que ella nos contó, para que poco a poquito se vaya forjando ese diamante, forjando a través de los hábitos, de la secuencia de hábitos. Y esto es lo fuerte, porque incluso el ingeniero Oscar, pues no lo saben, o pocos lo saben, a lo mejor algunos lo sabemos, otros no lo saben, pero ha pasado infinidad de situaciones muy fuertes, muy fuertes, que yo diría que como un diamante, no, yo creo que más fuerte, más fuerte que un diamante. Entonces, estar ahí, estar en esta situación de ahorita, en la cima, como lo dijo él, pues yo creo que es parte de la recompensa, es parte de la bendición que él está recibiendo por ayudar a miles de familias, a pesar de todas las situaciones, a pesar. Así que, pues, son pequeños, pequeñísimos cambios, pequeñísimos cambios en la persona, pero que generan una gran diferencia, pequeñísimos. Por ejemplo, les voy a hacer preguntas abiertas, sin necesidad de que me las contesten, pero hazte la pregunta tú solo, tú solita, ¿a qué hora te levantas diario? Bien, ¿qué pasaría si mañana, martes 7 de noviembre, te levantas media hora antes? Bueno, no tanto, 10 minutos antes. Sí, algunos ya pusieron la cara, ay, media hora no. 10 minutos antes, 10. ¿Qué pasaría? Pero que te levantes ya, o sea, porque hay muchos que se levantan al baño y se vuelven a acostar, ¿no? O se levantan por más cobijas o más, no, 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 que te levantes ya, directito ya, a empezar tu día. Verás que el día te rinde más, por unos minutos antes, unos minutos antes. Son pequeños, pequeñitos cambios que generan, marcan una gran, enorme diferencia. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar, pero cambios productivos y positivos. ¿Cómo es esto? En alguna ocasión le dije al ingeniero y a muchos de los que nos han escuchado en las academias, todo esto puede ser utilizado para bien o para mal. Puede ser una espada de doble filo, porque los asaltantes se levantan muy tempranito, cuando no hay nadie. Son muy madrugadores, muy madrugadores, y trabajan en equipo extraordinariamente. Tienen técnicas de comunicación extraordinarias. Entonces, no necesariamente, no necesariamente estoy hablando de ese tipo de costumbres, porque es una costumbre que, a diferencia de un hábito, una costumbre puede ser algo negativo. Una costumbre, por ejemplo, la costumbre de escuchar a mamá o a papá que nos decía, estudia para que entres a un buen trabajo, a una buena empresa, te paguen bien, te jubiles a tiempo, y ya puedas vivir el resto de tus días en una casita tranquilo o tranquila. Bueno, a las mujeres no tanto. A las mujeres les decía nada más, no estudies tanto, al cabo te vas a casar con una persona que te mantenga. ¿Sí recuerdan eso? Tú, mira, tú enséñate a cocinar, porque al hombre hay que enamorarlo por la boca. Entonces, eran costumbres, era parte de la filosofía ancestral. Costumbres. Y me encanta como lo dice Rafael, costumbres viejas, costumbres, cadenas. Nos atan de manos y pies, nos atan. La sociedad así nos lleva. Y a veces nos llaman a nosotros locos, los emprendedores, los que nos dedicamos a este tipo de actividades, nos llaman locos, porque nos dicen, entra un trabajo, un horario, etcétera. Nos quieren cambiar. Pero yo pienso que las personas efectivas seguían por sus propios objetivos, los de ellos, ¿sí o no? Son los emprendedores, así como el ingeniero que, sí, ok, practico, a ver qué se siente trabajar para un patrón. Y después ya aprendí, ahora salgo de acá y ahora emprendo. Es decir, voy por mi objetivo, voy por mí, voy por mis logros. Me encanta como lo dice Jorge Sánchez, que dice milagro. Los milagros no existen, son mis logros, mi logro. Por eso se llama milagro, ¿no? Es mi logro. Yo fui por él, yo lo hice, yo lo creé. Entonces, estos objetivos yo les invito a que sean a partir de principios, a partir de principios, que no es lo mismo que valores, ya ustedes lo vieron. Un valor puede ser el trabajo en equipo, repito, de unos asaltantes, de unos maleantes. Pero un principio puede ser ayudar a las personas a hacer el bien. Todo esto que ahorita nos comentó el ingeniero, perdonar, por ejemplo, es un principio. Básico, ser honesto. Alguien me preguntó en alguna ocasión, oye, ¿cuál la definición, Miguel, de honestidad? Híjole, le digo, es que honestidad tiene mucho que ver con integridad. Y yo lo definiría como hacer las cosas bien, aunque nadie te esté viendo. Así, aunque nadie te esté viendo. Porque la mayoría de nosotros hacemos las cosas bien cuando nos ven. Cuando no, arrojamos basura fuera del coche, del auto, etcétera. No, ya no voy a profundizar en más porque luego me dicen, oye, Miguel, además de psicólogo eres astre. ¿Por qué? Todo lo que dices como que me está quedando. No, no, no. Es nada más un ejemplo de que a veces decimos las cosas, pero no las hacemos. Decir y hacer deberá de estar en congruencia, ¿sí o no? Pensar, decir y hacer, pero en congruencia con lo que sentimos. Esos son los principios. Pensar, decir y hacer fundamentado o basado en el bien común. Esos serían los principios. Los valores, trabajo en equipo, puntualidad. Los asaltantes son muy puntuales. Sí, de verdad. Quedan en una hora y no. El que llegue tarde lo agarra la policía. Entonces tienen que llegar puntualitos, hacer las cosas muy puntuales. Bueno, pues ahí tienen. ¿Cuántos de ustedes quieren tener mejores resultados? Levanten su mano. ¿Quién quiere tener mejores resultados? Mira, yo creo que todos y allá todos. Mira, Perú, todos levantaron la mano. Pues aquí tienen 10 sugerencias. Yo no soy quién para aconsejar. Tú lo puedes tomar como un consejo. Lo puedes tomar como, no sé, como como una regla. Yo les pongo ahí un pues 10 pasos que si acaso los llevas a la práctica, si los llevas uno a uno, los llevas a la acción, quizá te den esos resultados. Empezando con tener una idea clara y ya lo dijo el ingeniero, tener una idea clara, marca un rumbo, tener una brújula, despierta a dónde quieres llegar. Entonces es poner el foco en las ideas. Yo insisto también en el aprendizaje continuo y estarnos preparando día a día, a día, a día. Me acabo de inscribir a otro diplomado y todavía no termino el que estoy, el que estoy haciendo. Y yo no sé, me dice, me dice mi nieto, ya va a cumplir 60 para Miguel y todavía sigue estudiando. Pues sí, pues sí. ¿Cuántos? 80. Y quiero seguir estudiando, quiero seguir, quiero seguir estudiando, de verdad, porque ya pienso que, como dice el ingeniero, cuando me preguntan cuántos años tengo, pues ya pienso que ya casi no tengo. Entonces tengo que estudiar, tengo que prepararme. Entonces el aprendizaje tiene que ser continuo. No sé ustedes, pero para mí es una premisa estudiar, leer, leer, leer y aprender a manejar el cambio. Adaptarme a las situaciones difíciles o contradictorias de la vida. Yo lo tomo como una filosofía. Manejar el cambio a favor. Lo que pasa en tu vida siempre deberá de ser para tu bien. ¿Sí o no? Lo que sea. Llueve, hace mucho sol, lo que sea. Porque los que se quejan de la vida, pues no están conformes con ella y nos están quitando un poquito de oxígeno. Así que no se quejen de la vida, no se quejen. Mejor vamos a hacer que las cosas sucedan con lo que tengamos. Es decir, manejar el cambio. Luego, en la acción, yo aquí lo aplico a lo que hacemos. Tener contactos, una red de contactos, pero de contactos no solamente o no necesariamente los que tienes en el WhatsApp. Contactos que hagan conexión. Luego, el sentido de responsabilidad. Lo que hagas, hazlo rápido. Con una respuesta rápida. Responsabilidad es la habilidad de responder. Entonces, responder de manera rápida. Luego, manejar el tiempo. Tiempo rápido, tiempo corto, tiempo de acuerdo a lo que vayas a hacer. Dale ese tiempo. No apresure las cosas. Bueno, creo yo que no es bueno apresurar las cosas porque, pues, a un niño no se le puede, a una, perdón, a una mujer embarazada no se le puede meter en una olla de presión para que esté rápida, ¿verdad? O sea, tiene que, su tiempo, tiene que darle su tiempo, su tiempo. Por eso, a mí, a mí me desespera que apenas está poniendo en marcha el software y ya debería, mira, tranquilo, tranquilo, se está adaptando todo. Manejo del cambio, responsabilidad, manejo del tiempo. Ver cómo todo está enlazado, pero nos desesperamos. Nos desesperamos muchísimo. Bueno, y luego yo aquí hago una unión entre la mentalidad y la acción. Viene una parte muy bonita que me encanta, que no muchos tenemos. Muchos la platicamos, pero no muchos la practicamos. Es lo mismo platicar que practicar la inteligencia emocional. Muchos la platicamos y es muy fácil decir, ah, es ser inteligente emocionalmente es muy fácil, pero no es fácil, no es fácil. Y tener un propósito definido tampoco es fácil. Hay quien define algo hoy lunes y mañana ya le cambió la idea y el miércoles ya le cambió dependiendo de las personas con quien te juntes. Entonces empieza a cambiar ese propósito. Pues yo te invito a que tengas en el centro, está en amarillo, quizá no alcancen a leer, independencia de pensamiento. Lo que pienses, piénsalo por ti y no te justifiques. Cuando tú dices yo lo hice porque yo quise o como dice mi maestra Marta, porque me dio la gana. Tú eres responsable. Entonces, si no te salió bien, es tu responsabilidad. Sí o no? Porque luego la mayoría hacen las cosas. Si no le sale bien, es que es que y empiezan los pretextos. Es que esto es que esto es a le sale bien. Uy, todo y todo viene. Yo lo hice bien. Entonces, independízate de tu pensamiento. Es tuyo, de nadie más. Si te va a influir alguien, ya le compras la idea, pero se la compras, págasela de contado y ya es tuya. Sí, estábamos bien. O sea, se la compras. Ok, ya es mi idea. Ya te la compré. Ahora es mía y ahora yo la ejecuto. Y por último, aquí yo pongo. Enfócate en ayudar a otros. Enfócate en ayudar a otros y ahí por consecuencia, pues incrementarán tus ingresos. Por consecuencia, tarde o temprano van a incrementar tus ingresos cuando ayudas a otros. Ya lo hemos visto, pero ahí tienes 10 sencillas sugerencias. No sé, pasos. Llámalo como tú quieras. He visto que al ingeniero le ha ayudado esto. Lo analicé. Dije, a ver, tiene foco en las ideas. Mira, cuando piensa algo, no se le sale eso y se sienta y come y de todo habla porque tiene esa idea aquí. No se le sale la idea. Entonces, cuando tú tengas una idea que sea, cómprala toda, toda, toda la idea. Y entonces así funciona. Cuando la compras a medias, no funciona la idea. Si queda claro eso, cómprala toda, toda la idea. Llénate de esa idea y así ve paso por paso. Muy importante lo que está en el centro. Independencia de pensamiento. Ya cuando la compraste y es tuya. Es cierto, alguien te influyó, está bien, pero es tuya. ¿Vamos bien? Tres partes deben de estar en congruencia. Tres partes deben de estar en congruencia en lo que hacemos. Lo dijo el ingeniero hace ratito. Cada día, cada momento es de decisión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cada día, cada momento es de decisión. Por eso yo le llamo a este día el día triple D, día de decisión, triple D. Todos los días son de decisión. ¿Pero quién decide? Deberíamos de decidir cada uno porque tenemos independencia de pensamiento. Entonces yo decido por mí. Lo primero que deberá deberé tener es el deseo, es decir, estar motivado, querer hacer las cosas, querer hacer. Porque si te levantas porque tienes que o porque debes de ya no funciona. Si tú quieres, va a funcionar. Si si quieres, pero si es obligado, no va a funcionar. El número dos es, y no necesariamente es como, como, como forzado el número dos. No necesariamente tienes que saber hacer. Yo creo que es más importante el querer hacer y ya el saber se va dando por consecuencia. Hay personas que aprenden en el camino y eso es muy bueno. Y la tercera, la habilidad, practicar, practicar y practicar. No todos nacemos enseñados, pero fíjense cómo empieza todo. Querer, querer. Si tú tienes personas que, por ejemplo, están trabajando en alguna empresa, pero te ven y te dicen, oye, qué bien te ves, qué bien vives y te veo feliz. ¿Quisieras tener lo que yo tengo? Sí. ¿Cuánto quieres tener esto? Uh, muchísimos. ¿De verdad quieres? Sí. Cuando esta persona tenga ese firme deseo, está lista para ingresar acá, para cambiarse de un lugar a otro. Si no, no. Porque si te pone el pero, 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 ya no. Tú tienes que preguntarle, ¿de verdad quieres? Sí. ¿Quieres tener? Sí, sí. Vente para acá. Ahora te explico. Y ya, el deseo después se va a aprender el saber y luego lo va a practicar. Vean cómo es una, como otra reglita y lo van a hacer rápidamente. Esa es la segunda. La ley de la cosecha que dijo James Allen hace mucho tiempo y que muchos, muchos, muchos la hemos leído en muchos lugares, en muchos libros, incluida la Biblia. La ley de la siembra y la cosecha. Cosechar es más de lo que se siembra. Sembramos una semilla y aparecen toneladas de frutos. Una semilla de mostaza, por ejemplo. Los frutos son de acuerdo al sembrador, pero de acuerdo a la tierra, de acuerdo al abono, de acuerdo a todo lo que hagas con esa semilla. Porque no solamente sembrarla. Hay que darle mucho cuidado a esa semilla. Hay que mover la tierra de vez en cuando. Hay que tener cuidado donde se siembra. Ya vimos todo esto de la ley de la siembra y la cosecha, los tipos de situaciones en las que puede caer esa semilla. Eso ya, ya lo vimos en algún momento. Yo solamente te voy a invitar a que cuando siembres, siembra con un pensamiento positivo para que en automático venga una cosecha positiva. Me voy hasta el último, a la cosecha positiva, desde el pensamiento hasta la cosecha. Esta es la ley de la siembra y la cosecha, pero te lo voy a poner más, un poquito más sencillo, un poquito más fácil. Le llamo la programación mental positiva basada en la ley de la siembra y la cosecha. Empieza la programación mental desde un día antes. Es decir, yo desde anoche me preparo para hoy. Ayer me preparo para hoy. Porque muchos piensan que mañana va a empezar el nuevo día. Por eso fallan las dietas a veces. Porque voy a empezar tal día. Pero no se programan desde antes. La dieta empieza desde antes. Voy bien, Carlos, si es verdad. La dieta empieza desde acá, desde el pensamiento. Entonces, si tú te programas desde la noche, bueno, al menos yo eso hago. Yo desde la noche empiezo a programar mis pensamientos. ¿Qué voy a hacer? Para eso me pongo mi team back. Recuerden qué hice, cómo lo hice y cómo lo puedo mejorar. Pero me programo mentalmente desde la noche. Entonces, en la mañana ya mis pensamientos son positivos. Porque tuve una programación nocturna y hice que trabajara mi subconsciente. Con la programación mental positiva. Oído con esto, funciona, esto es mágico. Funciona. Bueno, algunos me dicen que es magia, pero pues no necesariamente magia. Cuando me han dicho que a qué hora es mejor la terapia en la noche madrugada. Es la mejor terapia que te puedes dar. Y la autoterapia es esto, programar tus pensamientos. Luego que programas tus pensamientos empieza a funcionar todo así. Sentimiento, emoción, acción, hábito. Y por último, carácter o destino. O hasta un destino. Es decir, a las personas se les van a reconocer sus logros por lo que hicieron continuamente. Yo cuando voy a conocer a algunas personas, la mejor forma de conocer a una persona, creo yo, es leyendo lo que escriben los familiares en su lápida. ¿Sí o no? Porque dicen, fue un buen marido o no, no fue un buen marido. O nada más, te recordaremos, pero no regreses. O sea, ponen algunas cositas medias complicadas, medias difíciles. He visto unas lápidas muy tristes, muy tristes. Sí, 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 sí. Ya haces bien. Tú descansas, yo también, miren, ahí está. Entonces, por tus hábitos te van a conocer, por tus hábitos te van a conocer. Entonces, pregúntele a un vecino, pregúntele a un vecino, ¿cómo es que te conoce? Y el vecino te conoce y tiene una idea de ti si sales y barres la calle, si haces esto. Porque el vecino no está dentro de tu casa. El vecino ve tus hábitos, escucha lo que dices. Entonces, él tiene una idea de ti por tus hábitos y así es como te conoce. Ay, qué fuerte esto, ¿verdad? Bueno, ahí está. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Una visión muy rápida desde la raíz hasta el fruto. La raíz empieza desde cómo te programas en la noche anterior. Cómo te programas desde qué tipo de agua le vas a dar a la raíz, qué tipo de tierra le vas a dar a esa semillita para que tenga una raíz fuerte, una raíz poderosa, tanto en la profundidad como en la horizontalidad. Ah, se escuchó como si fuera esto de multinivel, ¿verdad? Así, en la profundidad y en la horizontalidad. Pues de eso se trata. Solo así tendremos buenas relaciones, teniendo raíces fuertes en lo profundo y en lo ancho. Así es como podemos tener un gran árbol con grandes ramas y enormes frutos. Pero para esto les voy a dejar una regla, una tarea. Una tarea, sí. Ya me voy a tardar. Una tarea rápida. Ahí. Aquí está. Me sacó Emiliano. Aquí está. ¿Tú lo estás compartiendo? Yo. Ok, aquí está. Un sistema diario, infalible, diario, diario, diario. Si lo hacemos diario, funciona. Mira, dice, perdona. ¿A qué hora vas a perdonar? Todo el tiempo también. Todo el tiempo. Yo te, yo te, te sugiero, en la noche hagas tu reflexión, tu introspección. En el día se está muy ocupado. Y decimos, sí, sí, sí decimos, sí, yo perdono todo el tiempo. Pero me doy cuenta, y como psicólogo les digo tristemente que las personas no lo hacen. Lo piensan, pero no lo hacen. Y en la noche cuando estás contigo, porque en el día estás con otros. En la noche, cuando estás contigo, es, creo, el momento de analizar a quién puedes perdonar o a quién le vas a pedir perdón. En la noche, por eso puse la luna ahí. Y en el día, ahí tienes tres formas de llevar el día. Agradece, sonríe, saluda, ama y abraza. El sistema diario se llama PASA. Me encanta a mí ese sistema, pero perdonar de corazón. Todo tiene que ver con el corazón y con el cerebro. Agradecer de corazón. Sonríe y saluda de corazón. Ama y abraza de corazón. ¿Cómo es esto? Nancy, ¿puedes venir, por favor, para explicarles cómo? Bueno, mejor me bajo, porque te iba a decir que subieras, pero está más complicado. Abraza de corazón. ¿Cómo es esto? Mira, así, de corazón a corazón. Corazón a corazón. De corazón a corazón. Gracias, Nancy. Así. Eso, siempre, de corazón a corazón. Siempre, cuando lo haces así, cuando saludas así, cuando abrazas así, cuando sonríes de corazón, las cosas van a suceder. ¿No me responde? ¿Tú tienes el control? Ok. Muy bien, siempre. Me quito el control. Esto lo dejé escrito. Te lo explico. Tiene que ver con los hábitos basados, fundamentados en los principios. A manera de resumen, tiene que ver con los principios, con lo que hagas desde la raíz. Y siempre nos van a forjar el carácter, esos principios. Y esto, fíjate, como cuando aplicas los principios, desde la mañana, bueno, desde que te programas en la noche y lo empiezas a hacer como parte de tu día a día, desde amar, perdonar, abrazar, sonreír, todo esto en línea, funciona universalmente. Es como una, le llamamos la espiritualidad. Gracias. 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 Gracias.